El Culebro Casanova se ganó el cariño de millones de colombianos por su participación en programas como Yo y Tú, Don Chinche o El Show de Jimmy. Sin embargo, esa fue la faceta de la vida del actor que todo el mundo conoció, ignorando por completo su papel más importante, el de ser papá. Trece años después de su muerte, su hijo menor, Nicolás Casanova, narra la historia de su padre explorando su carrera como actor en paralelo a su vida en familia. Conversamos con Nicolás. Es una película totalmente independiente, entonces creo que eso le da un toque de libertad a los temas que quería hablar en la película. Creo que no nos quedamos con nada, creo que hablamos de todo lo que se dice, de los excesos, de las mujeres, del rock and roll. La producción contó con testimonios reales. Está El Chinche Ulloa, está El Gordo Benjumea, Consuelo Luzardo, Julián Román, Dago García, entre muchos otros. Entonces, eso, con además los testimonios de la familia, de los hijos, dan como, creo que un relato y un retrato muy real, yo creo. De esta manera, La Cinta se estrenará este miércoles 20 de septiembre a las 7 de la noche en el marco del Festival Universitario de URECA.